Por la voz, eso es increíble como recuperaste tu peso. Tienen abdominales, 15 kilómetros por día y eso sí, nada, nada de dulce. Un poquito. Contame de Tomy, estás celoso. Nos divertimos mucho. Nos volvemos locos a María. Para hoy, le tenemos preparada una. Tomy, pues y yo ya vamos a hablar, ¿eh? Ahora Higgy's Classic viene con cintas tipo abrojo. Puedes abrirlas y cerrarlas, cuantas veces quieras, a prueba de marido. Higgy's, aprendiendo juntos.